En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, escuelas del Señor, hablas en mí según tu palabra. Dios te salve María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto divino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios, se hizo carne, y abierto entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que derrames tu gracia en nuestras almas, para lo que hemos conocido, por medio del anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados por los méritos de tu pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Y que nuestra Madre Santísima los proteja de todo mal. Amén. Amén.